¡Vinimos a proteger la comida! Esa plaga de los Mini Force quiere arruinar de nuevo mis planes. ¡Rápido, atáquelos ahora! ¡Ya estoy cansado de lidiar con ustedes! ¡Usaré a mi Mechamon para que les dé una lección de una vez! ¡Muéstrate, Mechamon! ¡Es una licuadora con patas! ¡Llamemos a los Autos Force! ¡Autos Force! ¡Ahora! ¡Ahora! Tenemos que apresurarnos a destruir a esa licuadora vieja. ¡De acuerdo! ¡Toma eso! ¡Ahora intentemos atacar con las armas Force! ¡Hagámoslo! ¡Robot Force! ¡Ataque con armas Force! ¿Qué te pareció eso, perdedor? ¿Quién es? ¿Son picantes? ¡Oye! 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 ¡Atención todos! ¡Preparen sus armas Force! ¡Arma Force! ¡Lista! ¡Espada huracán! ¡Metrailleja de rayo! ¡Doble pistola de rayo! ¡Arco de rayo! ¡Empiecen el ataque! ¡Toma esto! ¡Espada huracán! ¡Gracias!